Apocalipsis. Episodio V. El alazán. Apocalipsis. Episodio V. El bellísimo animal caracoleaba y se levantaba sobre los cuartos traseros, poseído por una energía exuberante. La musculatura reluciante contraída por el esfuerzo reflejaba el poderío de una verdadera máquina de guerra. Con el pelo color canela ondeando al viento y sus resoplidos al encabritarse, corrió en varias direcciones hasta detenerse en un extremo del barranco. El sonar de trompetas y cañones asociado al ruido de fusilería sirvió de marco para el ingreso de miles de soldados cubiertos con casacas rojas en persecución de un grupo de nativos cuya piel negra contrastaba con la palidez de sus contrincantes y el escarlata de sus uniformes. Los fusiles armados con bayonetas rasgaban la carne de los indígenas, teniendo como fondo el tableteo de las ametralladoras en una lucha desigual de jabalinas, hachas, escudos hechos con piel de animal y lanzas de hasta corta y hoja larga. De nuevo resonaron los morteros. Con el odio marcado en sus rostros, un grupo de granjeros armados con viejos fusiles se infiltró en la maleza para atacar un ejército en uniforme carmesí, superior en hombres y armas. Los campesinos no lograron soportar la embestida y la siguiente escena reveló a los sobrevivientes en campos de refugiados convertidos en prisiones, huidos de los avatares del conflicto y de la destrucción consecuente de sus granjas. Allí las raciones de comida eran escasas, en especial para las mujeres y los niños sucumbidos a la hambruna, infestados por los piojos, el tifo y la disentería sin ningún tipo de ayuda humanitaria. Después de esto se consolidó el imperio, afirmó el anciano. La noche se acercaba. El hombre con su manto recogido se dirigió de nuevo hacia la cueva. Atrás resonaba perdido en lontananza el lamento del caballo. ¡Gracias!